Muy buenos chateros, ¿cómo estamos hoy? Espero que bien, ¿eh? Noticia resumida, en un minuto, otra vez, ya sabéis cómo va este canal Noticia resumida, así pimpa, pimpa, así que no voy a enrollarme y vamos a la gran PlayStation Showcase 2021, nuevo evento en directo de PlayStation 5, en directo ¡Ah! ¡Qué graciosos! Bueno, en directo El día 9 de septiembre habrá un nuevo directo a las 10 de la noche, ¿vale? Lo podemos ver, hora española, claramente, si está viendo en otro país, busca el horario, ¿vale? Para poder verlo, no es de extrañar que se muestre el Horizon Forbidden West Y veremos qué más se nos enseñará, se nos enseñará The Loop, otra vez, porque está a punto de salir seguro Suponemos que un poco de Kena también saldrá, hay noticias o rumores, sí, vamos a llamar lo mejor rumores Que dudo que pase, pero dicen que también God of War también se mostrará, Gran Turismo No se sabe, ¿vale? Las expectativas, por ahora que han creado, son altas Pero ya veremos lo que se muestra Recordad que en este canal estaremos en directo para poder comentarlo Venga gente, que vaya bien el día y ¡Chao!